Muy buen día, a continuación las noticias en el diario digital El Reportero Honduras, www.elreportero.hn, en conexión con el noticiero Contacto Directo. Para el secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia FONAC, Omar Rivera, los integrantes del Consejo Nacional Electoral deben garantizar que el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, TREP, sea sometido a pruebas de efectividad técnica y ensayos para verificar soporte de carga a fin de que no vayan a fallar el día de los comicios generales del próximo domingo. Debe garantizarse que la millonaria inversión realizada nos va a permitir saber resultados confiables tres horas después del cierre de la votación, tal cual lo establece la ley, expresó Omar Rivera. Y los gasolineros garantizan el abastecimiento de combustible antes, durante y después de las elecciones generales de este domingo y descartan cualquier extremo de abarrotar las estaciones, ya que las reservas son suficientes. La directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo Adipe, Sarai Silva, reaccionó así ante un comunicado falso que apareció en las últimas horas en las redes sociales donde se advertía un desabastecimiento. Y en otras noticias nacionales, un monitoreo realizado durante los últimos dos meses por el Observatorio de la Desinformación, Honduras Verifica, revela que cerca de 180 perfiles de Facebook se han dedicado a distribuir cerca de 400 mensajes diarios de desinformación, mensajes de odio y discriminación durante los últimos dos meses, es decir, desde el 25 de septiembre al 22 de noviembre de 2021. Entre los perfiles evaluados destacan grupos públicos y privados, fanpage o páginas de fans, perfiles personales, páginas de memes, entre otros. Uno de los resultados más relevantes de esta evaluación es que cada perfil analizado difunde en promedio dos mensajes diarios de desinformación, odio, ciberacoso, insulto, mofa y burla, entre otros. Y en la 6 va la dirección de lucha contra el narcotráfico a través de su escuadrón de los detectives de la DLCN realizaron en las últimas horas registros, inspecciones y operativos antinarcóticos en los sectores antes mencionados como forma de prevenir el delito. Además de los registros, se llevaron a cabo charlas sobre los peligros y consecuencias que causa el consumo de drogas en las personas, en especial en los jóvenes. La dirección de lucha contra el narcotráfico socializó con la población la labor que realiza en la zona del litoral atlántico, incluyendo ahora el Bajo Aguán, donde ya hay personal asignado trabajando para contrarrestar delitos relacionados al tráfico de drogas. Y dos hombres fueron detenidos en las últimas horas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, cuando pretendían ingresar a Tegucigalpa a bordo de un vehículo marca Toyota tipo turismo color verde con placa PDA 3559, donde transportaban 496 paquetes de marihuana. Las personas requeridas son el conductor del carro David Brizuela Reyes y su acompañante Santos Agustín Hernández, contra quienes la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO interpondrá en las últimas horas el requerimiento fiscal por el delito de tráfico de drogas. Y sicarios a bordo de una motocicleta dieron muerte de múltiples impactos de bala la tarde del jueves a un joven de 19 años de edad frente a un taller de motocicletas. El sangriento hecho se registró en el barrio Plan del Limón, en pleno casco urbano del municipio de Florida, departamento de Copán. La víctima respondía en vida al nombre de Armando Castellanos, originario y residente en el barrio San Antonio de dicho municipio. Ahora nos vamos a las noticias internacionales. Más de 50 millones de viajeros en Estados Unidos por Acción de Gracias. La cantidad de estadounidenses que viajaron esta temporada de Acción de Gracias probablemente se acerque a las estadísticas previas a la pandemia. José Pernalete nos dice que la Asociación Automovilística Estadounidense afirma que más de 50 millones de personas se desplazarán en los próximos días. De acuerdo a la Asociación Automovilística Estadounidense, AAA por sus siglas en inglés, más de 54 millones de personas se desplazarán a lo largo de todo el país durante esta temporada de Acción de Gracias. Las estimaciones de esta organización es que el desplazamiento de viajeros podría ser similar al previo a la pandemia. De esos 54 millones, 48 millones lo van a hacer por carretera, 4 millones por aire y un millón de norteamericanos lo van a hacer por cruceros, buses y perrocarriles. Entonces, estamos a un 13% más comparado con el año pasado y apenas a un 5% menos de la cantidad de viajeros que tuvimos en el 2019. En medio de un incremento de casos sostenido de contagios por coronavirus, la nación enfrenta un escenario de estadounidenses ansiosos por movilizarse. Los aeropuertos están registrando alzas en sus visitas y en las carreteras los conductores ya se montan tras el volante, a pesar de los precios elevados del combustible, con marcas de incremento históricas en todo el país. Efectivamente, la gasolina sigue en aumento. En este momento tenemos la gasolina más cara desde 2013 durante la época de Tendini. A pesar de esto, el método preferido de los norteamericanos es viajar por carretera. Recordemos que desde el 2013 la gasolina nunca subió a más de 2 dólares 70. El retorno de viajeros a sus destinos se extiende hasta el próximo martes. Esta temporada es mucho más activa que las navidades y fin de año en Estados Unidos, de acuerdo a la AAA. José Pernalete, Voz de América, Miami. Siempre en el campo internacional, la ONU denuncia violencia y falta de garantías electorales en Honduras. A días de las elecciones generales en Honduras, Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, expresó su profunda preocupación por un ambiente político extremadamente polarizado y sin garantías electorales. Celia Mendoza tiene los detalles desde la ONU en Nueva York. Estoy profundamente preocupada por lo que estamos presenciando en Honduras. Las elecciones aún no se han llevado a cabo, pero la violencia política ya está en niveles preocupantes. Condeno todos los actos de violencia y exhorto a todos los actores a que transmitan sus opiniones y quejas de manera pacífica. La violencia no debería y nunca debe ser la respuesta, dijo Bachelet. Por medio de su vocera, la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió que las autoridades garanticen un ambiente donde las elecciones presidenciales este domingo 28 de noviembre se puedan llevar de manera pacífica y transparente. Se han documentado graves ataques y otras formas de violencia. Desde que se convocaron las elecciones primarias en septiembre del 2020 hasta la fecha, la Oficina de Derechos Humanos en Honduras ha registrado 63 casos de violencia política, incluidos 29 asesinatos, 49 ataques, 12 casos de comportamiento agresivo, así como 7 personas amenazadas directamente y un secuestro. Marta Hurtado reiteró el pedido de Bachelet a que se investigue en los actos de violencia y se haga justicia, así como condenó el uso del lenguaje de odio como herramienta política, en especial contra defensores de los derechos reproductivos de las mujeres. Bachelet también expresó su preocupación por la reducción del espacio cívico en el país para los miembros de la sociedad civil y defensores de derechos humanos que regularmente son acosados, perseguidos y atacados. En lo que va de año, la Oficina en Honduras ha reportado 240 ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas. Las autoridades en Honduras han expresado públicamente su compromiso para que estas elecciones se lleven a cabo de manera pacífica. Sin embargo, Bachelet insiste en la necesidad de establecer mecanismos para garantizar que no se cometan violaciones de derechos humanos, como según ella ocurrió durante las protestas postelectorales de 2017. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Gracias a los amigos de Voz de América por estas noticias internacionales en esta alianza con El Reportero Honduras y en esta transmisión también en conexión con Contacto Directo. Hasta aquí este resumen de noticias. Soy Alex Espinal, desde el diario digital El Reportero Honduras. Visítenos en www.elreportero.hn